¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡No venga con historias raras! ¡Que partida de fútbol! Te bañaste al menos ¿No se baño o qué? Con수jate ¡Pero a取! ¡Ahí estamos grabando! ¿Y el panturón? ¡Ahí está ahí todo ahí salió! ¡Me fuente! No quería entrar, sí. ¿Por qué? Vamos a llamar por teléfono. Ahora, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Él me dejó jugar de fútbol y yo. ¿Por qué? ¿Se me sacó? ¿Iba a ir una visita de arriba? ¿Ya? ¿Tienes nenes? ¡Chema! ¡Mira, que el abuelo me parece! ¡Felicu! 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 Gracias. Felicidades. Felices ochenta. ¿Cómo jugar? Escuchame. Me hacé a cambiar. Mi nieta. Mi nieta se preparó. No se podía hacer chingos. Así que... ¿Qué trajiste acá? ¿A quién lo saludé? Agustín. ¿Saludí a todos? Sí, bueno, esperen que se vaya a poner listo. Está bárbaro. Está bárbaro. No se va a que terminan hoy y se va a que se ponga lindo. No, 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 no. ¿Tenés el nombre? ¿Tenés el nombre? ¿Cómo ven? ¡Silencio! 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 Bueno. Silencio dije que era el momento de mi discurso. ¿Para el abuelo? Para el cumpleaños. Este se lo dedico. Por muchos días y días yo estuve planeando esta fiesta y entonces se me ocurrió muchas cosas. Así que hice esta canción y un regalito. A ver. A ver. Yo volaba por el cielo azul. Viendo las nubes pasar y viendo aviones. Y también estoy junto a mi familia volando por el cielo azul. Yo volaba por el cielo. Yo volaba por el cielo. ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Y también nadaba por el mar. Nadaba como una sirena. Nadaba y nadaba por el mar azul. Un abrazo al abuelo. Un abrazo al abuelo. Dale. Viendo muchas cosas. Viendo. ¡Bravo! ¡Bravo! Con un abrazo. Un beso festarito. Que naraban junto a mí. Y estos pecesitos de mi familia. Dale un beso y un abrazo al abuelo. ¡Está abierto! nunca voy a estar sola un beso al abuelo, dale nunca, nunca más bravo, bravo bravo gracias muy lindo hermoso, Arianna, te felicito gracias gracias y como chica te está picando la pimienta con toda la razón y como chica te está picando la pimienta que estoy bailando la pimienta con el aclavo que los amores somos el clavo la pimienta con el aclavo que los amores somos el clavo que los amores son la pimienta con el aclavo